¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empañaste con tu furia mi mirada Moraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así romperme la alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Sentió el miedo que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo Mañana no veré tu nombre escrito